Y yo no sé, pero esta vez, no te dejo escapar, hoy no hay break Hoy me quedo contigo por ley, no aguanto un día más que no estés Baby, yo haría lo que sea por estar contigo Solo una oportunidad te pido, quiero una noche más contigo Hoy contigo quiero estar, a tu lado despertar, ser el dueño de tu piel, mi amor solía ser Hoy contigo quiero estar, a tu lado despertar, ser el dueño de tu piel, mi amor solía ser Llevo tanto tiempo sin verte, que raro que ahora te tenga de verte Olvídate el pasado mal, y aprovecha el presente Rebeí con los dos, bien peraditos, aprovechando el momento y todo el tiempo perdido No estamos pa' lo malo, eso es cosa del pasado, estamos pa' matar y revivir lo que nos amó Tú y yo, somos la pareja perfecta, yo Romeo y tú mi Julieta, nuestro amor es de otro planeta Tú y yo, somos la pareja perfecta, yo Romeo y tú mi Julieta, nuestro amor es de otro planeta Hoy contigo quiero estar, a tu lado despertar, ser el dueño de tu piel, mi amor solía ser Hoy contigo quiero estar, a tu lado despertar, ser el dueño de tu piel, mi amor solía ser Quiero ser el dueño de tu cuerpo entero, si no te tengo me desespero Dormirte conmigo más, sé que quieres, dormirte una noche más de placeres Sé que piensas en mí, como pienso en ti, si te dejas llevar, te llevo lejos de aquí Tú y yo, somos la pareja perfecta, yo Romeo y tú mi Julieta, nuestro amor es de otro planeta Tú y yo, somos la pareja perfecta, yo Romeo y tú mi Julieta, nuestro amor es de otro planeta Hoy contigo quiero estar, a tu lado despertar, ser el dueño de tu piel, mi amor solía ser Hoy contigo quiero estar, a tu lado despertar, ser el dueño de tu piel, mi amor solía ser Yo serví un torneo de tu piel, acompañado por el... Home Company, baby, y I'm probably one in the house Tú y yo, somos la fe, yo Reina, reina Pero, 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 pero